Una última pregunta. ¿Me amas? Sí. ¿Acabas de mentirme? Sí. No deseo lastimar tus sentimientos. Ya veo. ¿Que no te das cuenta? Todos menos tú, saben que tienes una mujer joven, bella y ardiente. Te juro que no es cierto, mi amor, te juro que no es cierto. Solo te tengo a ti. Me estoy hablando de mí, imbécil. Una estúpida se atrevió a decirme que yo debería de correr para perder peso. Y yo le respondí. ¿Cuándo tú habito a un diamante corriendo? Lo que corren son los carros y los caballos. Los diamantes nos sentamos en el museo a brillar. Mírame. ¿Para qué tú quieres un iPhone? Eso se desbloquea con una cara y tú tienes dos. ¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo, hacer lo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo. ¿Y qué tal tus manos? ¿Mis manos? ¿Qué les pasa a mis manos? Ay, no sé. ¿No les ha pasado nada a tus manos? No, no les ha pasado nada a mis manos. No sé. ¿Cómo ni escribes ni contestas mis mensajes, hija de pu... Por suerte, tengo a un hombre que me ama y me quiere y que siempre está a mi lado. Federica, ¿tienes un amante? Me refiero a ti, larva de fosas... Yo le dije, mira, chiquita, no necesito tu aprobación. ¿Y qué te respondió? Que me mandó a la elección y quiero una reunión con vos el lunes. No tenés que joder así con tu seño, Valentín. Ah, entonces soy mentirosa. Si la bota te queda... ¿Qué dijiste? Que si la bota te queda... Con que sí, comisario. I used to be so beautiful, now look at me. Y no te voy a negar. Ey, ma, ¿por qué estás hablando con mi ex? Porque quiero y puedo. No, no, eso no se hace, eso es como traición. Nunca se le habla a Len. ¿Por qué traición si tú eres con mi ex? ¿Con tu ex? Ay, no, ma, es más mi papá. Hola, ¿cómo despertó la princesa? Ya escribió el dolor de cabeza. Pero estoy seguro que siempre me piensas. En otra vida debí ser intensa. Tú eres la mujer con la que yo sueño. ¿Por qué no te inventas algo nuevo? Baby, contigo yo siento que huevo. Ojalá te quedes sin wifi en el cielo. Oye, ¿por qué gastas tanto dinero en maquillaje? ¿Y por qué no? Pues porque si ahorraras lo que te gastas en maquillaje, ya te hubieras comprado un Ferrari. Ajá, sí. Ajá. ¿Y tú te maquillas? No. ¿Y dónde está tu Ferrari? Disculpa, pero creo que te maquillas demasiado. Ay, es que no lo encuentro. ¿Qué cosa? No lo encuentro. Ay, ¿qué buscas? No encuentro en qué momento pedí tu opinión. Ay, no inventes. No inventes. Ahí está mi ex. ¿Cómo me veo? ¿Cómo? Ya valí mierda. Mi amor. Mi amor, perdón. Es que es la costumbre. A veces está mi amiga aquí. Amor. Dime, amor. Lo que pasa es que voy a salir con mis amigos un rato. ¿Qué me pongo? Ah, póngase triste, mi amor. ¿Triste? ¿Por qué? Porque no va a salir a ningún lado con sus amigos. Así que póngase triste y se va a dar los platos. Cuento. Ayer fui a la piscina. Bueno, hasta ahí todo normal. Pero resulta que fui sola. Y claro, en el momento de echar la crema y esas cosas, me di cuenta de que la vida es tan dura y tan sola que no tenía... ¿Qué pasa con eso de que tenemos que ser femeninas? Los hombres están cada día más gay y nadie les dice nada. Pero nosotras tenemos que seguir siendo damas. Hasta para estornudar tenemos que ser delicadas. Como gatito. Mientras que los hombres pueden estornudar como bulldogs. Cobres esto también. ¿Vienen juntos? Sí, él es mi marido. ¿Encontró lo que buscaba? No. No, yo buscaba un marido rubio y adinerado, pero me tocó este. ¿Cómo está la sopa? ¿Te quedó un poquito, Salada? Sí, pero no tienes por qué estarme lo restregando en la cara a cada rato. Ay, no digas eso. Ah, entonces soy una mentirosa. Claro. Mario, ¿por qué el gato está borracho? Ay, no, pues no sé. Si yo nomás le di el whisky y que usted me dijo que le diera. ¡Whiskas, Mario! ¡Whiskas! Me diera whisky, no. Try me. Oye, mami, ¿qué pasó? A todo esto. ¿Vamos a poner arbolito? ¡Vamos! Ay, ¿vas a poner arbolito? No sé, no sé si voy a poner árbol este año. ¿Cómo que no sabes, mami? ¿Por qué no, chapaquita? ¿Para qué quieres? Mucho cochinero y como si ustedes me ayudaban a cacitarlo. Ay, mami. ¡Córrele! ¡Ya nos aceptó en la cuenta falsa! Que se prepare. Sí, 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 sí. Dile hola. Mamá, ¿hay azúcar? Sí, sí hay. Pues no la encuentro. ¿Dónde está? Ay, siempre tengo que venir a dártelo todo en la mano, ¿eh? Qué inútil eres, qué bárbara. Aquí está, en la lata verde de galletas que dice café. Es el colmo contigo. Te estoy llamando para ver si querías ir conmigo al cine porque tengo un dos por uno en entradas. Ah, qué cool. Bueno, entonces aprovecha y vas dos veces intenso. Se terminó. ¿Qué? ¿La comida? No, lo nuestro. Ah, yo pensé que la comida no es bronca eso. Guau, tú sí eres linda. Lo sé. Tú estás supuesta a decir gracias. ¿Y agradecerte por qué? Por el piropo que te eché. ¿Piropo? Mi amor, es una realidad. Yo estoy buena. I used to be so beautiful, now look at me, my actions aren't. This is the rhythm, rhythm, rhythm.